Ya estamos de regreso aquí a las nueve con algo increíble, con el joven José Ramón Pichardo. Bienvenido a la noche que estamos ya en Miss Patria. Sí, así es. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo practico la charrería, el deporte nacional por excelencia. Si quieren, le platico un poquito. ¿Por qué es deporte nacional por excelencia? Bueno, mira, te platico un poco de dónde viene. La excelencia viene desde la época de los españoles, cuando llegaron a México. Ve, tenemos imágenes. Sí, ahí viene, esa es una cola, las colas charras, en la que el charro tiene que perseguir la vaca hasta poderla derribar. Eso se cuenta por puntos, dependiendo de la manera en que caiga. Ahí es redonda derecha, así se le llama. Aquí vemos el paso de la muerte. ¿Qué consiste el paso de la muerte? Sí, consiste en que el charro en un caballo manso tiene que pasarse a un caballo. Pero va sin silla. Sí, sin silla, o sea, sin domar. Eso es lo difícil. Ahí se cayó. Ahí tiene puntos por varias cosas, por caerse y levantarse con el caballo. Son diferentes tipos de adicionales. Y pues esa es la dificultad, que van a toda velocidad y que el potro del otro lado es salvaje, no tiene domesticación. Oye, ¿cómo se llama esto? Esa es la escaramuza. La escaramuza. Esa es una... Que cabalgan con los pies de lado, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Con los pies de un solo lado. A mujeriega se les dice. Oye, y platícanos, porque ahorita estamos viendo la reata. ¿Es que se le dice reata o soga, no? Sí, soga. Soga, mejor dicho soga o reata. Pues de cualquier forma esta está muy bien. Así que, como que, ¿en qué pasa si nos floreas la reata o la soga, pues? Claro que sí. A ver, chéquense nada más. Charería Nacional, ser el deporte por excelencia. ¿Cómo no? Vean nomás. Mira. Ahí va. Ay, chéquense. Écheme. Me recordó a Pedro Infante. Sí, ya. Jorge de Greta. Oye, ¿te puedes pasar así? Ay. Ajá. A ver, está en la mía. ¿Qué no vas? Oye, ¿me vamos a intentarlo nosotros? No. Claro que sí. Pero sí es un poquito, lleva un poco de dificultad. Un poquito difícil. ¿Qué no vas? Oye, ¿cuántos años te tardas en hacer esto? Este, pues dependiendo cuánto tiempo le dediques. Yo estoy desde pequeño, yo estoy desde pequeño practicándolo. Y, pues ya. A ver, ¿puedo intentarle? A ver. A ver, digan a los mariachis que se bajen tantito, ¿no? A ver. Bueno, lo más básico es el abecedario, que son dos vueltas para un lado, dos vueltas para el otro. ¿La agarro con esta? Ajá. A ver, permítame agarrarle su riata. Sí. Adelante. ¿Y luego cómo? Es un ocho. Un ocho. Dos vueltas para un lado y dos vueltas para el otro. A ver, como God la sombra de la voz. Y luego para el otro. Es un poco complicado, se ve. No, pues no está cañito. Se ve fácil, pero sí. A ver. Oye, ya se te fue la riata más. A ver, otra vez. ¿Cómo es? Es que tiene su... Tiene su chiste. Tiene su chiste, ¿no? Hasta allá la siguen. Ajá, y luego para el otro lado. ¿Qué olas? ¿Qué olas? Pareces chompirando. ¿Qué olas? Oye, ¿y cuándo se presentan? ¿Cada cuanta en una temporada? ¿Cómo es? Casi todo el año hay torneos conmemorativos y estatales y el Congreso Charro. Estamos nosotros charreando cada ocho días, cada quince. Y pues nos presentamos en diferentes lienzos que son a lo largo de toda la República. Yo, nosotros, yo estoy en la Asociación de Charros UNAM y nosotros nos estamos presentando pues casi alrededor del DF. O sea, hay equipos. O sea, puede ser la Asociación de Charros UNAM contra el Congreso de Charros, contra los de Jalisco, contra los de... Sí, sí, hay muchos equipos. Y hacen competencia. Y ahorita, ¿quién es el campeón? ¿Quiénes son los campeones? Es que hay también categorías y a nivel nacional el campeón ahorita es Hacienda, es un equipo que se llama Hacienda de Triana, de Jalisco, y es el campeón nacional de AAA. Ahorita. Ajá, exacto. Ok. Oye, y por ejemplo, ¿cómo cuánto tiempo o a qué edad ya puede empezar uno a hacer estas cosas para los niños que están interesados? Desde mi punto de vista, alrededor de unos seis años yo creo que empiecen ya a montar caballo y pues primero montar caballo y ya... ¿Hay algún riesgo de poder practicar esto? Sí, ya cuando se practica en manera ya profesional, pues sí, hay muchas personas que no tienen dedos de la mano. ¿Cómo crees? Ah, caray, o sea, sin dedos se mueven la reata. Pues ya no tanto, pero sí. No, pues ya sin dedos ya, ¿no? Sí. ¿Qué les pasa? Hay una suerte que se llama los pieles en el lienzo y esa es muy peligrosa porque tienes que detener la carrera de una yegua bruta, amarrándola de los... o sea, aventarle la soga y amarrarla de las patas y detenerle su velocidad. Entonces tú amarras tu soga en la cabeza de la silla y pues sale fuertísimo. O sea, sale la... Oye, tengo una duda. En Estados Unidos sabemos que hay muchos mexicanos. ¿Allá también hacen charlería? También hay un congreso nacional del estado de... digo, de Estados Unidos y sí, también hacen charlería. Oye, ¿y él crees que pudiera montar un caballo o un poli? ¿Por qué? ¡Sálvete! ¡Un perro! ¡Un potro! Un perro. Es una respuesta. ¿Una respuesta de tu sombrero? Claro. ¡Cucharita botar! A ver, mira. Fíjate. Me aparece Chucho Salinas en Chucherías ahí cuando salió. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. ¡Ahora sí, me lo voy a echar! Cuéstame la reata. Voy a florearles la reata. A ver. Pero pónganse, hijos. Miren, miren cómo. Miren, miren. ¿Ya vieron? Así se... Se va a tocar solo. ¡Me vas a matar! Cállate, baboso. Mira, fíjate, así se hace. A ver. Fíjate, fíjate cómo se hace. Fíjate cómo se hace. ¡Que le den una bufeta! ¡Ja, ja, ja! Que le den una... Baboso. Fíjate cómo se hace. ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Ya vieron cómo! ¡Ay, ya tiré el sombrero! ¡No, no te prometo! ¿Vieron cómo se hace? Así se hace. La floreada de la reata. Pues a ver, otra probadita, ¿no? Claro. La última. Claro, claro. ¿Qué pasó? Muchachos. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Ya aparece esto el programa de Jaitovich, muchachos. A ver, va a hacer mariachi. Que le suba el mariachi. ¡Suba el mariachi! ¡Suba el mariachi! ¡Mira nomás! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, chiqueros! ¡En la reata! ¡Bueno, pues! ¡Eso, chihuahuas! ¡Bueno, pues! ¡Ahí está! Esta es la charrería nacional. Deporte por excelencia. Gracias por haber venido, mi querido Pichardo. Gracias, amigo. Mucho éxito. Y vamos, señor, vamos a ir contigo. Sí, más adelante no se pierdan los espectáculos desde la redacción de La Cuchara con Osiris Carvajal. Así es, señores. ¡Viva México y la charrería nacional! ¡Eso, chicos! ¡Viva México y la charrería nacional! ¡X様ito! Gracias por ver el video.